Y me meto a veces con el niño el dolor de tu alma Donde de repente te estaba abrazando No sé cómo está el suelo, digamos Empezamos en una ría y empezamos a amar Como los dos, los dos me entregamos Amiga, amiga Esa noche no éramos nosotros, eran las copas Creo que cuando yo me amaba a ti, me iba a dorar Y cuando pensabas, pensabas en la boca En la boca me dice, gritamos Y juramos los dos, nos olvidamos Yo te dije, ven, viven bien toda vez Porque el niño el dolor se encuentra Donde de repente te estaba abrazando No sé cómo está el suelo, digamos Empezamos en una ría y empezamos a amar Como los dos, los dos me entregamos Amiga 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 Alvidando yo a ella y yo a él, me pierdo otra vez, porque ha vuelto y venimos Entre compas y abrazos en la soledad, amiga Al amor, mi piel se voló, mi piel va a sentir Entre compas y abrazos en la soledad, tuve que amar, amiga Abrazando que llegó el amanecer, desperté, no lo creía Entre compas y abrazos en la soledad, tuve que amar, amiga Abrázame fuerte y bésame con todo, tuve que decir Entre compas y abrazos en la soledad, y déjame suspirar, amiga No es una sola, no es una sola, te pasas las lindas en la vida Entre compas y abrazos en la soledad, no hay nada que relojar, amiga Mirándote en mi mano como el hueso, siempre serás, amiga, amiga No es una sola, no es una sola, te pasas las zone no siempre que mandaré Oye querida, con tus besos y sonrisa no me digas que no me amas Es muy sencillo, lo que te digo, venga aquí, oh amor Aquellos días, que los hombres te gustaban mentiras El nombre merece, escucha y entiende Y si comprendes, ven aquí, te necesito así Para mí, oh amor, tienes igual Para mí, por que la música, que los hombres te gustaban Para mí, por de yo, lo que te gustaban No hay más que tú, en este mundo, en este mundo Cuando te fuiste, yo estaba solo una chiquitita Porque el pecado es verdad y sin me anima Y que me quieres también No quiero cambiar, no voy a pensar tu bien en mí Me necesito así para mí No tienes igual 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 para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!